hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos el día de hoy vamos a mezclar todo este slime comprado con clear slime quiero que vean la variedad de colores y de modelos que tenemos por aquí me da bastante bastante curiosidad de saber cómo va a quedar este slime así es que vamos a comenzar ya por aquí tengo mi clear slime está bastante aguado y con las primeras que voy a empezar con estas pequeñas bolitas que traen un emoji, estas bolitas están demasiado lindas quiero que las vean quiero que vean la combinación de colores está increíble están algo duras pero como nuestro clear slime está bastante aguado va a quedar perfecto quiero que vean qué bonita combinación de colores esto parece un arco iris este slime está realmente hermoso lo voy a ir acomodando y de este slime viene en diferente variedad de colores vean esta es una combinación más de verde con amarillo está bastante bastante lindo vean qué bonitos emojis por aquí tengo uno que tiene unos tonos normales bastantes lindos vean esto parece una galaxia me encanta este color creo que es mi favorito voy a abrir uno de estos estos me dan bastante curiosidad estos siempre son muy muy duro y cuesta bastante trabajo sacarlos quiero que vean también la combinación de colores este no viene tan duro está bastante bien me hubiera gustado para una reparación vamos a agregar otro de estos quiero que vean esta combinación de colores está hermosa es rosa con azul y este que tenemos por acá también me encanta la combinación es rosa plateado y dorado y también los en el y y y y o vamos a abrir uno de estos, quiero ver la consistencia wow y quiero que vean esto está increíblemente suave me encanta este es un poco este es igual al anterior, nada más que más pequeño pero este se corta este está más suave, vean esto, se estira mucho más inmediatamente se siente este está todo igual que el verde este está bastante suave, vean esto creo que este color me encanta, además tiene purpurina este está bastante suave, tiene muy buena consistencia, me gusta mucho vamos con uno rojo vean que bonito, estira bastante, bastante bien, creo que este es mi favorito, si ustedes lo ven comprenlo porque tiene una consistencia perfecta esta que la consistencia del slime ha cambiado bastante, como que ya lo hacen de más calidad y 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 estos que tengo por aquí los tonos tan hermosos que tienen están demasiado lindos seguramente así ya voy a dejar mi slime porque ya no le cabe ni uno, solo más vean, creo que ya se está empezando incluso a desparramar por todos lados voy a comenzar a mezclar pero la verdad es que no voy a hacer ruido para que ustedes escuchen todos los soniditos del slime no, 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 no y y y y Y ya está listo. Y miren, ya por aquí tengo mi slime Creo que quedó bastante bien Estuvo bastante bien mezclar un clear slime bastante aguado con esto Porque miren como quedó Estira bastante bien Me encanta la consistencia que tomó Está bastante, bastante suave Quiero que vean la variedad de colores La verdad es que me encanta este resultado Me gustaría que me dijeran en los comentarios ¿Qué les parece nuestra mezcla del día de hoy? ¿Les gustó tanto como a mí? Antes de terminar el video amiguitos Quiero también un saludo muy especial A May Pudín A Naila Pagi A Mabel López Salazar A Valentina Mello A Javier Islazo A Ale Vlogs A Mari Gaby A May Ver López Salazar A Regina Quirino A Mical Montiel A Nadia González A Sosa Avi A Dalila Peña A Jessy Concepción Sánchez Nahuat A Esther Gatica A Luz Mila Velásquez A PLT Ali A Luisa Rivera García A Valentina Mello A Etzel Espita A Juliet Campos A Cecilia Cerrato A Sofía World A Carola Ramos A Rosy Espinosa A Wendy Quiroga Requena A Hanna Rodríguez A Daya González Doria A Regina Quirino A Dayana Laurente A Belín Priete Prieto A Abigail A Elin y Erlin Soto A Emma Chan A Momo A Belinda Chiles A Las Pantesillas y Diversiones de Caroline A Madison A Moni Hernández C Y a Majo A Abril Manzo A Bye Bye Y a Abril Valeria A Alejandro Esquivel Ramírez A Jimena Reina A Aventuras con Abby A Sonia López A Giovanna Hernández A Yamile ZP A Jugando con Santi A Mia Rojas A Samas XD A PLT Ali A Salma Sofía Díaz A Karola Ramos A Daniela Félix A Jessy Concepción Sánchez Nahuatl A Martina Castellanos Constanzo A Celín Vicio Michelle Funes A Valeria Sofía A Celeste Rodríguez A María de Jesús A Natalia Fernanda Pino A Francisco Mese A Juan Miguel Aguirre A Vero Pineda A Natalia Fernanda Pino A Lupita Flores A Enara Pérez A Sharely Barrera A Carlota 12 Slime SJJSJD A Belinda Guzmán A Andrea Michelle Jaro A Valeria Riascos A Nini Joana Rueda Cala A Sofía Benavente A Florencia Medina A Florecita Barajas A Yulice Sus Aventuras A Celene Fernández Y A Cocorbera A Todos Ustedes Les Envío Un Fuerte Deces Y Un Gran Abrazo Ahora Si Nos Despedimos De Todos Ustedes Si Les Gusto Este Video No Olviden Darle Like Y Suscribirse A Nuestros Canales Nos Vemos En El Próximo Video Chau Chau Chau